hola gente ya está súper confirmado el muñeco gallardo va a ser nuevo técnico del river el lunes 5 va a estar dirigiendo su primer práctica y después va a haber seguro conferencia de prensa se van a picantear con los periodistas que algunos que la primera conferencia no pero ya el muñeco nos tiene acostumbrados a conferencias picantes más está el tano santarciro que seguramente alguna de las suyas tire hablando del tano santarciro hoy voy a estar en sintonía monumental así que te espero desde las 19 hablemos un poco de lo que está generando la llegada de gallardo en todo el mundo futbolístico argentino primero se le pregunta un montón de protagonistas directores técnicos otros equipos jugadores de otros equipos porque porque el muñeco gallardo es lo más grande de lo más grande que dio el fútbol argentino como técnico obviamente como jugador fue un gran jugador pero como técnico dio sobradas muestras de que es un fenómeno puede irle bien puede irle mal hay muchos que tienen mucho dolor mensaje para alguno que postea en instagram todos los reconocimientos que le hace el mundo del fútbol a gallardo y lo enojan no hay que enojarse larga el veneno larga te va a venir bien vas a tener vistas porque sos muy anti gallardo así que bueno y aparte el indec dio a conocer que desde que se conoce la noticia que el muñeco va a asumir en river se agotaron los pañales en toda la república argentina porque bueno ya lo sabrás y ahora vas a ver al negro bulos sin soportar la verdad que le dice el chavo fuchs algo que nosotros lo sentimos lo sabemos nosotros estamos contentos ellos están tristes porque porque no les gusta que venga el muñeco se van a agarrar de que riquelme lo tiene de hijo por dos empates que terminaron por penales mejor que siga así si nosotros los hinchas de riel queremos que riquelme siga al mando de la institución cena y se están felices que siga así que siga dirigiendo que siga manejando ese club ahora quedan algunas cuestiones por resolver ya las habrás escuchado lo de la rosa que era técnico de la reserva cuñado del muñeco gallardo fue corrido a la sexta vamos a ver si lo ponen de vuelta en el lugar de escudero ahí y francesco lino cumplió su palabra con el muñeco y un montón de cosas que pasaron pelea compartían post racing river todo eso se va a solucionar y veremos cuál es el tema con los refuerzos porque sé que el muñeco gallardo hay un par de jugadores que están hoy en el plantel que no los va a usar y llegaron hace poquito bueno gente ya hable demasiado vamos al informe a disfrutarlo va a generar en dos lados esto impacta para todos los impacta para gallardo que gallardo tiene que ir a la cancha de boca no creo que sí sí tiene que ir a la cancha de boca quedó claro que no se asusta no quedó claro que no se asusta no vuelve el muñeco 22 de septiembre pero si algo no le causa cancha de boca miedo el 9 de diciembre pero si algo no le causa cancha de boca miedo no sé que riquel me está asustado como dirigente a gallardo que me estás hablando pongamos ¿Vos estás hablando en serio? Callar en la cancha de boca Pasó un turno de libertadores Tuvieron que tirarle cosas a los ojos A los jugadores de River Se comieron un baile infernal Se comieron un baile infernal Se tiraron cosas a los ojos a los jugadores de River Se estaba comiendo un baile del comunal ¿Y dónde estaba Riquelme? ¿Qué es el estilo de ver Riquelme? ¿Cómo que tiene que ver Riquelme? Vos hablá de lo que querés vos Pero dale Riquelme le ganó mucho Mucho le ganó a Riquelme Están desesperados ¿Sabés lo que significa Gallardo para Riquelme? ¿Vos sabés las cosas que yo digo y dije de Gallardo? Lo que quiere es matar que vuelve Gallardo No cambiemos las cosas Gallardo es un prócer en River como Riquelme es un prócer en Boca No tiene nada que ver, no genera ningún miedo En ningún lado Una de las cosas por las cuales Gallardo se hizo prócer Es porque eliminó a Boca De hecho, ahora el partido es El River de Riquelme Contra el Boca de Riquelme Exacto Claro Entonces Pero no estás planteando como que Gallardo de Arruga No, no, no Ya sabía Pero chavo El Gallardo tampoco Gonzalo ¿Cómo estás hablando de lo que querés vos? Hablá de Gallardo Yo te dije Mirá, Riquelme no creo que esté muy asustado Riquelme no está muy asustado El chavo recién Dijiste el pasar ¿Qué dijiste de que la gente de Boca Como recibía la llegada de Gallardo a River? Con algún No, no quiere No le gusta que Gallardo No es una buena noticia Para el hincha de Boca No A ver ¿Por qué pasa? No, no Porque yo No es una buena noticia El chiste que se hace Ya sé que es una obviada Como dice Oscar Pero el chiste que se hace Es No, que siga de Michele El hincha de Boca Y llevamos de Michele Y tenés que aguantar Eso es lo que decían El hincha de River También bromea con Riquelme Hay una diferencia Que tiene que ver En Gallardo Contra Boca Y Gallardo Contra Riquelme 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 es muy importante Pero no es lo único de Boca Martínez 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 Independiente de Riquelme Gallardo Porque justamente La estatua se hizo Fundamentalmente Por ganar de Boca Genera miedo en Boca Como acaban de decir ustedes dos Y yo te digo no Mirá De que está Riquelme No genera ningún miedo Para vos genera miedo Para mí no Porque está Riquelme Gallardo Tiene que ir a la cancha de Boca ¿No? ¿Cómo tiene la cola Desde el 9 de diciembre?